La alerta verde que se mantiene para el fin de semana y ya unos pequeños daños, pequeños estragos que ha generado la lluvia, árboles caídos, pequeñas acumulaciones de agua en carreteras. Así es que si usted va a salir el fin de semana, si tiene planes con su familia, tome en cuenta que el clima le puede jugar una mala pasada en el sentido de que puede llover y esto pues arruinar esos planes si no se toma en cuenta las condiciones y las recomendaciones que está dando Protección Civil. Recaución señores, ahora vamos con más información porque 62 de los capturados durante la operación Arpón fueron enviados a prisión, ellos fueron capturados en San Vicente y La Paz. Y son procesados por asociaciones ilícitas y extorsión y además homicidio. De acuerdo a la Fiscalía, con su captura se resuelven 10 crímenes cometidos en los departamentos antes mencionados. Entre los detenidos hay un menor de edad y tres personas con problemas de salud. La etapa de instrucción será de seis meses. Están imputando diez homicidios, cinco acontecidos en el departamento de San Vicente, que son cinco hombres y cinco homicidios de mujeres que han acontecido en el departamento de La Paz en lo que va del año. Desde el mes de enero a junio de este año son esos diez homicidios. También hay proposiciones y conspiraciones en la Comisión del Delito de Homicidio Agravado en perjuicio de 18 personas. Doce de ellas en el departamento de San Vicente y seis en el departamento de La Paz. A esas personas se puede solicitar a posteriores que les den medidas sustitutivas a la detención. Para lo cual hay que presentar lo que la ley exige, el 332, 331, por eso del penal, los arraigos. Ahorita, por lo voluminoso del caso, ninguno de los defensores ha presentado arraigos de nadie. Y mientras tanto, el juzgado especializado para una vida libre de violencia contra la mujer envió a vista pública a dos imputados acusados de feminicidio agravado en contra de Jamie Guadalupe Gómez. Esto mientras uno de los capturados quedó en libertad. Además de esto, la jueza se declaró incompetente y el caso se envió al tribunal de sentencia de Santa Tecla. Pasa a un juzgado de sentencia que va a conocer la siguiente fase del proceso. Son situaciones que hace de valoración el tribunal en relación que no se puede establecer que el tipo de violencia que se ha ejercido sobre la víctima sea exclusivamente por conductas misógenas de parte de los imputados. Pues fiscalía no ha aprobado que efectivamente los movilizan de odio hacia la mujer o de desprecio hacia la mujer, ya que pudo haber sido una mujer o un hombre que estuviera en esas circunstancias. Bueno, el proceso tiene reserva, ¿verdad? Hasta ahí sí no les podría declarar.